Las normas de seguridad captaron esta mañana el asalto a una mujer en el barrio Independencia. Se observa en las imágenes el momento en el que un auto de color blanco intercepta a la víctima que corre al ver a un hombre descender del motorizado para robarle su cartera. El delincuente la persigue, pero ella logra escapar dejando sus sandalias en el piso. Finalmente los delincuentes huyen del lugar ante la presencia de vecinos que salieron a socorrer a esta mujer. ¡Gracias!